La semana empezó con mucha violencia en Cortázar, Guanajuato, ahí en la franja de esta zona candente del estado de Guanajuato, la zona Laja Bajío, por lo menos cuatro hombres ejecutados en la demarcación de Cortázar, Guanajuato, en el municipio de Cortázar. Luis García, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti a traer el auditorio. Sí, como tú lo mencionas, Arnoldo, pues este lunes amaneció, un lunes rojo, sangrento, en el municipio de Cortázar, con cuatro hombres asesinados a balazos, Arnoldo. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias? ¿Hechos distintos, Luis? Sí, 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 los cuatro fueron hechos distintos, Arnoldo. Déjame decirte que el primero fue a las tres de la mañana, que fue reportado un joven, un joven fue reportado baleado en la calle Gutiérrez Májera, Arnoldo, en la zona centro de este municipio. El joven fue llevado por sus familiares a recibir atención médica al hospital general, donde pues al arribar llegó ya 100 signos vitales, Arnoldo. ¿Se desconoce cómo fueron los hechos por el momento? Estamos esperando información de la subprocuraduría para establecer alguna mecánica sobre este hecho, Arnoldo. Bueno, ¿y los demás, Luis? Sí, déjame decirte también que después, horas más tarde, a las cinco de la mañana, se reportó en una habitación del motel Jardín, que está ubicado a la salida Salvatierra, otro hombre con heridas de bala, Arnoldo, también se desconoce. ¿Adentro del hotel? Sí, en una de las habitaciones fue localizado ya sin vida, presentaba impactos de arma de fuego también. También se desconoce con quién entró, a qué horas entró y también la mecánica, Arnoldo. Posteriormente, ya minutos más tarde, sobre la misma carretera que va hacia Salvatierra, Arnoldo, a la altura de la comunidad La Concepción, fue localizado otro hombre también sin vida, con impactos también de arma de fuego. De este, fíjate, que trascendió, que posiblemente pudiera estar decapitado. No se ha confirmado, pero se habla de que... Vamos a dejarlo así, hasta que no confirmemos. La subprocuraduría de Celaya, que es la correspondiente, ¿dio alguna posición al respecto, Luis, de todos estos crímenes? No, de hecho, todavía no, Arnoldo, estamos esperando la información de la subprocuraduría. Y déjame decirte que hubo otro cuarto hecho, Arnoldo, ya a las 7 de la mañana, un hombre que iba a bordo de su motocicleta en la colonia Carrillo Puerto, pues también fue agredido a balazos, perdiendo la vida en el lugar. Así, pues de esta manera, amaneció el municipio de Cortázar. Bueno, pues vaya, vaya inicio de semana, Luis. Algunas versiones hablaban de 7 muertos, pero no logramos corroborar más que estos 4. Sí, sí, sí. Efectivamente se habla de otras víctimas, pero no nos ha podido corroborar esta información hasta el momento. Las confirmadas son estas 4, Arnoldo. Correcto. Y esto viene a, pues... Vaya compromiso para el nuevo alcalde, el alcalde electoral Corona, que va a sustituir a Hugo Estefanía. Sí, así es. Y yo creo que parte de la situación por la que hubo cambio, alternancia, es la inseguridad. Sí, así es, Arnoldo. Y también, pues, la semana pasada también hubo varios homicidios en este municipio que se ha tenido de sangre en estas últimas semanas. ¿Me agregas esa información, Luis? ¿Perdón? Esto se suma a otros, dices, ¿verdad? Sí, de la semana pasada, Arnoldo, por ahí en la página de Zona Franca, dimos a conocer varios también homicidios en este municipio de la semana pasada, donde, pues, sí se han registrado bastantes crímenes de esta magnitud aquí en el municipio de Cortazar. Vamos a dejar las cosas ahí, Luis, para que me platicas qué fue lo que pasó hoy en Celaya con estas protestas de comerciantes que siguen. Sí, fíjate que el municipio va a remodelar la calle Madero, Arnoldo, aquí en la zona centro. Y comerciantes, pues, se manifestaron, bloquearon por unas horas la obra que inició el día de hoy, Arnoldo, argumentando que el municipio, pues, no le socializó esta obra. El viernes que quedaron en unos acuerdos donde no iban a intervenir las banquetas. Sin embargo, fue por donde comenzaron y, pues, hoy, por la mañana, por algunas horas, bloquearon la obra, Arnoldo. Están en espera de una explicación de la autoridad. Dicen que si no les dan respuesta o alguna explicación, el día de mañana volverán a bloquear esta obra, Arnoldo. Cuando no llueve llovizna ahí, en torno al alcalde Ramón Lemus. Sí, 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 recordarás el viernes también los comerciantes del Tenguis de los Lunes que se manifestaron a nuevo por un operativo federal, donde, pues, lo insultaron y le gritaron de todo al alcalde Ramón Lemus. Vaya forma de terminar la administración. Muy bien. Luis, estamos pendientes con todos los casos. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Gracias.